Dale, dale, dale Corre, corre Dale, aquí está Manolo Bien, Manolo, bien Vamos, Adriano, vamos Corre para adelante Dale, dale, dale Dale, suéltela Dale, suéltela Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Eso! ¡Soltá los los! ¡Solta la bra Marcha! ¡Sámate,ったé, táque... ¡Sánate, táque, táque...! ¡M relatable! WYeah ¡Bueno vengan acá, vengan! ¡Vamos! ¡Muy bueno! ¡Vamos!